Yo estaba en la puerta, hace unos días estaba en la puerta y apareció gerencia del canal. Bajó vidrio y me dijo, así que estás regalando autos, con una ironía importante como diciendo, bueno, lo vas a poner de tu bolsillo. Claro, claro. Lo hicimos. Porque, sí, se regaló otro auto, una familia, lo decíamos el otro día cuando había venido, una familia con una historia de vida maravillosa, hermosa, que uno no lo puede decir en el programa, pero tiene el deseo de que se lo gane. Una cosa de decir, nadie sabe la realidad. La gente va en la calle y me dice, ah, vos sabés dónde está. Vos sabés, porque el uruguayo no cree. No, nada, nada. Pero queremos decir que nadie sabe, ojalá yo supiera. Si yo supiera me lo llevo, ¿sabés? Se regaló otro auto a una familia maravillosa y festejábamos una cosa, un pogo ahí en el medio, fue fantástico. Bueno, vamos a ver la entrega también. Dale. Dale, nos vemos. Germán. Lucía. Por un auto, cero kilómetros. Sí, Lucía. Te escucho. Abrí tu maletín. Es que para mi papá le quiero regalar, que ellos me dieron todo. Todo lo que soy es gracias a mi papá, porque ellos me adoptaron y me dieron todo, todo lo que tengo, lo que soy y cuidan a mis hijos como a sus hijos. Yo le debo la vida y ya tienen 88 y 73. Yo quiero ayudarlo. Seguramente, Caro, Gladys y Pocho en sus casas estén diciendo que los ayudaste cuando llegaste a sus vidas. Así que esto nada más es un premio que se llevan a la familia hermosa. Gracias. Nosotros estamos felices. Saludos, querés decirnos algo. Una felicidad tremenda. Tienes razón que yo de eso pasó por muchas cosas y bueno, está. Lo importante era venir y participar, conocerlos a ustedes, a la gente acá. Nos trataron muy bien y bueno, nada, feliz de la vida. Gracias, gracias a ustedes. ¡Hacemos a ti, mirá! ¡En cero kilómetros! ¡Dale, dale! ¡Hasta el próximo programa! ¡Me trato esto! ¡Edición Familia! ¡Chau! ¡Maravilla! ¡Qué felicidad! Bueno, como vi en el gráfico, ¿no? Esto pasó el 3 de noviembre. Después hicimos un móvil con Carolina para que nos contara cómo había vivido esa noche, ¿no? Y hoy se hace entrega oficial con la escribana del canal de El Auto. Así que vamos a hacer contacto con Cami. A ver, contanos, Cami. ¡Buen día, Cami! ¿Cómo están viviendo ahí en este momento? ¡Ya tengo pa' llenarlo! ¡Está caliente! ¡Buen día para todos! Miren el festejo que hay en Barreiro hoy, en H Barreiro. Estamos con el mismísimo Horacio, con la ganadora. Una familia, chicos, una familia multitudinaria que vino a llenar hoy aquí la automotora y, por supuesto, con la escribana que viene a oficializar la entrega del auto. Caro, estábamos repasando con los tapes el recuerdo ese de ustedes ahí festejando con la emoción de haberse llevado un auto que no era lo que esperaba. No, nada que ver. Sigo emocionada. Sigo emocionada, sí. No, no lo creo todavía. La verdad que no. El otro día cuando charlábamos en el móvil, había pasado recién, ¿no? El día antes. Y cuando nos despedimos, cortamos las cámaras, toda la gente se acercaba a vos a felicitarte, a charlar sobre tu historia. Sí, la verdad que sí. Todos con re buena onda se acercaron. Me pidieron una foto que nunca. Y mensajes re lindos recibí. La verdad que gracias. ¿Contentos por mamá? Sí. Mirá el auto que se llevan. ¿Divino? Sí, está muy lindo. Divino auto, por supuesto. Y aparte para una divina familia con una historia caro que, bueno, recién la repasábamos, ¿no? Pero que vos fuiste a jugar al programa y tenías muchas ganas de quedar entre los participantes justamente para devolverle un poco a tu familia que tanto te ha dado. Sí, que en realidad sí es eso. Quiero, sé que la plata no va a ser todo lo que hicieron por mí, obviamente, pero quiero ayudarlos en lo que pueda. O sea, ellos me dieron todo. No, y vos hoy les regalás esta felicidad inmensa para compartir con la familia escribana. Quiero que lo hagas oficial. Bueno, te hacemos entrega del auto acá junto al señor Barreiro. Le vamos a pegar una llave a Caro. ¡Ay, ay, ay! Que lo disfrutes. Y bueno, me alegro que te haya tocado a ti, que realmente lo precisás para darte el sueño a tus padres. Y me alegra mucho. A mí también me alegra mucho y el equipo de desayunos. No me quiero imaginar lo que es Lucía Germán ahí que revive en esto, ¿no? La emoción de lo que se sintió en el programa ese día, la escribana que estaba ahí también. Me imagino el piso de trato hecho, hecho una fiesta. Todo el mundo feliz, feliz, feliz por lo que había pasado. Así que está. Bueno, yo creo que hoy ya lo tenés un poco más digerido, ¿no? Sí, igual sigo llorando. Lo veo y sigo llorando. Este es tu auto, ¿entendés, Caro? Es tu auto, mirá. El mismísimo Barreiro te abre la puerta para que lo puedas conocer. Mirála qué bien le queda el auto a Roma. Ay, Roma, te queda precioso el auto, pintado. ¿Querés saludar? Saluda, Roma. Saluda. Bueno, Caro, felicidades. Me alegra mucho formar parte de este día y del día siguiente también de trato hecho. Yo creo que para todo el equipo de la tele, una felicidad inmensa. Que seas tú quien se lleve este premio tan valioso. No solamente por lo que es el premio, sino por vos y por tu historia. Gracias. No tengo más que decir que gracias. Agradecer al canal, a todos de ahí. A Germán, a Lucía, a los maleteros, a la escribana. Pasamos hermoso momento. Y está ahí. Yo sigo emocionada y contenta, feliz. Gracias. Y el amor de la gente que estuviste recibiendo estos días. Ay, sí. Gracias a todos los que me escribieron que no conozco, que conozco. Mi familia, mis papás, Gladys y Pocho. Mis tíos, somos una familia enorme. Somos de Rocha, de Castillo. A mis amigos, mis compañeros de trabajo que me hicieron el aguante para que yo viniera hoy. A todos. Gracias. Spectacular. Bueno, una vueltita para mí, ¿eh? Me lo merezco. Sí, sí. Con un fuerte aplauso te despedimos, Caro. Y te felicitamos una vez más. Muchas gracias. Nosotros, nuevamente, lo dejó flaco. Y está flaco tomando. Qué maravilla. Un fuerte aplauso desde acá. Qué lindo. Esa niña cuando se ve en un par de años, ¿no? Mi amor, la cariño. Esa pequeña emocionada. Y emocionada está el que entregó del auto también. No, absolutamente. Fue una emoción. A ver, la sorpresa y la tensión que se vive realmente. Se vive una tensión muy grande porque es plata de verdad y es un auto de verdad. O sea, y a muchísima gente le cambia la vida. Realmente es así. Entonces, fue una tensión muy grande. A mí me causa gracia porque siempre hay muchos niños. Claro, empezamos a abrazar y empiezan a volar niños por el aire. Porque bajan los maleteros, agarran los gurises, se los pagan. Una cosa. Bien festejo familiar. El espíritu de trato hecho es eso. Es el festejo de una familia como cuando se gana un premio así. Pero sobre todo, la mayoría de las veces no se gana un premio. Pero está, la realidad, o sea, el auto sale pocas veces. Pero cuando sale es un... Ah, goce de aquello. Pero claro. Y uno no se lleva nada, ¿verdad? Pero no festeja con ellos. ¿Qué digo? Y dentro de poco vas a tener que empezar a poner también. Ay, ojalá. Y si, sigo regalando. Qué divino, bueno. Tremendo. Bueno.